¡Suba! ¡Suba! Ya empezó ¡Bueno, señores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de la perfección de la imagen de Digital 15 al igual toda la diáspora que se encuentra en Estados Unidos Suramérica, Europa y parte del continente asiático ¡Bienvenidos por Telemicro Internacional! ¡Comienza el número uno! ¡Comienza! ¡Cero es tres! ¡Súper feliz! ¡Súper contento, Corbatín! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi hermano Frankie Lover! ¿Cómo está usted? ¡Súper bien, señor Maza! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido a este su programa! Espero que sintonice con todo el público tanto a nivel nacional como internacional ¡Bienvenido a Cero Estrés, Franklin! Bueno, gracias Me siento muy contento, Jesús Gil de compartir contigo en este show en esta pastillita para cada gente en este anti-estrés para cada noche cada dominicano en todo el mundo y cada dominicano aquí mismo disfrutar de este gran espacio ¡Cero Estrés! Así es, y de inmediato recibo a ella la mujer que sabe de más granos en este país porque es de San Juan de la Maguana el granero del sur una mujer ex-reina de belleza y la actual reina de la televisión dominicana ¡Ella es Javi de Mende! ¡Maza! ¡Tiene frío! ¡Tiene frío! Hola, buenas noches yo quiero primero agradecer como siempre la sintonía que usted que está en casita siempre nos brinda poner este programa en las manos de Dios y enviarle unos besitos estoy feliz de regresar con ustedes a mi casa aquí esto que es Cero Estrés estuve unos días compartiendo con mi gente allá en Cuba me iba a llevar a Maza me iba a llevar a Maza pero le dejé de castigo aquí con los chicos ¡No quiero Cuba! ¡No, mi amor! esto fue un programa espectacular gracias a Charmín pero muchachos esto es Cero Estrés deja a Charmín aquí la vente patrano ¡Vo! rápidamente recibo a ella la carita de Yo No Fui súper pegada en la vega tiene un saludo pendiente a mi hermano Luis Hernández en la vega una mujer con unas piernas increíble recibimos a Médelín ¡Guay! ¡Chacha! ¡Chacha! hola, hola buenas noches desde este momento el programa número uno de las noches Cero Estrés agradecer a todas las personas que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional y Digital ¡Woo! esto es Cero Estrés ¡Woo! ¡Zum! ¡Zum! ¡Ven acá muchachas! ¡Chacha! ¡Me gusta esos vestidos así! ¡Ven en este lado! ¡Bajito ahí muchachos! ¡Bajito! ¡Bajito! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Venga! 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 ¡Uno! ¡Y el lobo soplaba y soplaba! ¡Venga! ¡Echame acá! ¡Sopla! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ella! ¡El churrasco ambulante! ¡La mujer que ha acabado y ha penetrado en la televisión como ha penetrado en el género urbano con los cantantes! ¡Ella! ¡Una mujer que pone estuoso para adelante, una de las verdaderas siete locas. ¿Tú estás hablando de una presentación o de una... Pero una mujer que crece y crece y crece todos los días. ¡Amelita! ¡Amelita! ¡Bárbara! ¡Bárbara! Los nominados son Don Miguelo. ¡El Chuape! ¡Platio en la... Ah, no, usted no va. Buenas noches, feliz de estar un día más con cada uno de ustedes, dándole las gracias a Papá Dios de que me haya permitido estar suquitica de ustedes un día más con todo un contenido que preparamos con todo el amor. ¡Bienvenidos! ¡Ya se va! ¡Tú sí! ¡Habla, ya! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Hoy un super alto y mega recontra contenido! ¡No se lo puede perder! Y mi hermano Raulio, el hombre de los parásitos en la barriga, dice que nos vamos al reportaje de Max García. Gracias a Prestige Motors, a J.N. New York, Prestige Motors, y a Ana del Campo. Así que, ¡suéltalo, Corbatí! Prestige Motors, uno y dos, te monta fácil en Massachusetts. Ana del Campo, sazón dominicano cien por ciento natural. Presentan... Hoy me encuentro en Excellent Car a Limousine Service y vamos a conocer más sobre este servicio de taxi. ¡Adelante! ¿Y quién es Luis Rosario? Luis Rosario, ese soy yo. ¡Ah, bueno! Luis Rosario soy yo y mi nombre es Titi con Viori. ¿Qué dice la gente cuando se monta en los servicios de Car Service? ¿Qué dice? Bueno, la gente se siente bien por el trato que le damos. Le damos un buen trato a todos los pasajeros. Cada pasajero que llama a SLC Car Service se le da un trato la cual queda encantado me voy a llamar. Déjeme decirle que esta es la única compañía de taxi que busca a los clientes con una cámara de televisión. ¡Wow! No mentiras. Estamos haciendo hoy un reportaje sobre esta compañía. ¿Para dónde vas? Voy para el aeropuerto de John F. Kennedy. Ok, ¿siempre usa los servicios de Excelent? Claro que sí. Me gusta el confort de los vehículos. Siempre están atentos como te dije anteriormente y los muchachos siempre están complacientes. ¡Qué bien, qué bien! El servicio sumamente excelente. Cinco estrellas. ¿Y cómo comienza esta historia, señor Flores, aquí en la ciudad de New York? Esto fue en el año 1984. Comenzamos con esta empresa. Comenzamos chiquita pero año tras año fue creciendo. Estamos creciendo y hemos llegado al tope mayor de una empresa como esta. Excelent Car and Limousine Service es una empresa de taxis que lleva más de tres décadas en New York, fundada por dominicanos que soñaban en grande con tener una empresa de excelente servicio y que diera el sustento adecuado y defendiera los derechos de los taxistas dominicanos y otros. Ahora mismo tenemos 400 unidades unidades de carros registrados pero esos carros trabajan a veces doble y tenemos alrededor de 513 choferes. Ok, copiado, copiado. Es porque resuelve yo, mi hermano. Más de 400 unidades, personal de primera y excelente trato humano ha hecho de esta empresa la preferida en el Bronx y cada vez más en todo New York. Sí, tenemos un contrato con 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 la compañía que transportan los enfermos y nosotros lo estamos transportando. Hermano, ¿qué tú haces? Por ejemplo, una gente llama y ¿cuál es el proceso? Indiscutiblemente lo voy a chequear ahora, ok, copiado. Recuerdo 163480 343480 para el capítulo 116 excelente capsa y demostrando la diferencia, ¿eh? Yo no me entendí cuando dijo diferencia al final. Me imagino que cuando la mujer tuya te dice, mira, llame a esos muchachos que están allá afuera. Y tú dices, venga, 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 sale ahora mismo a la habitación, a la habitación. Claro que sí, cariño, un segundo, baby. Ok, copi, déjame enfuera de más claim, unos 70 claim. Ok, capi, capi, 351 es el nene de la base, capi, 351 402, declarate capi, 351. Una nena ya, le bonan a ella. Ok, a los dos minutos, ocho minutos. Así que cuando tengas que llamar un taxi en New York, procura la excelencia en el servicio. Llama como yo a Excelente. En todo New York, la opción preferida de los dominicanos y de todas las nacionalidades que aquí convergen, porque aquí te damos un servicio excelente. Ana del Campo, sazón dominicano 100% natural, sin preservantes y con el gustito de quisqueya. ¿Me recuerda el sazón de mi mamá? Eso es como del campo, el sabor natural de allá. Avalado en los Estados Unidos, si tienes alguna situación de salud, no importa, es tan natural que te cuida. Ana del Campo, búscalo en tu establecimiento preferido en el Bronx o Manhattan o donde lo quieras, llamando al 347-270-5512. Tienes que acompañarte porque esto lo hace un gusto de la medida súper, súper buena. Dos presentaciones, normal y picante. Ana del Campo, pruébalo y lo amarás. Prestige Motors, las mejores facilidades para montarte en Massachusetts. Aquí está todo arreglado, de aquí te vas montado. Desde 50 dólares semanales, no importa lo malo de tu crédito, Prestige Motors te da el carro de tus sueños. Todas las marcas, con la garantía, los precios y las facilidades que nadie puede dar. Por cada cliente que traiga le damos 100 dólares. Prestige Motors 1 y 2 en la 237 y 645 de Hyde Park Avenue, Rossindale, Massachusetts. Prestige Motors. De aquí te vas montado. Presentaron de aquí te vas montado. ¡Suscríbete! 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 Ese es el multicentro de servicio de servicio para usted. Salón, peluquería, un restaurante con buffet diario y además a la carta, alineación, balanceo, car wash. Tiene el mejor billar de la zona oriental. Eso es plazo alejero. Además, centro fotográfico número 1A. Ahí con nuestro hermano Kendall Medina, el fotógrafo de los artistas y además, Savas Nightclub. 16 colombianas como le gustan a Ezequiel. Ezequiel no sale de allá. De Savas Nightclub ya se desplaza alejero. Ahí me plaza alejero. Yo me voy para la plaza alejero. Ahí voy a Don Feli. Yo voy para allá. Jonathan Hernández va a entregar. Y les recuerdo a usted, guaposa, Guardianes Puerto Real, que su casa no está protegida. Su empresa, su familia, sus hijos. No sea irresponsable. Guardianes Puerto Real le ofrece todos los servicios. El que usted desea familiar, empresarial, para su casa, negocio. Usted que viene a Estados Unidos, llame y contrate un seguridad personal para que lo cuide. Guaposa, Guardianes Puerto Real y la gente de Guaposa compra todos los accesorios y todo lo que necesita para protegerlo a usted en Armería Marlin. Marlin, Armería, Armería Marlin. Acá en Santo Domingo, en Mau Valverde y ya en Puerto Plata, Armería Marlin con el distinguido hermano mío y empresario Cristian Almonte que está allá dando buenos servicios. Ay, mi mujer me gobierna. Ay, Franky, échame acá. Bajito ahí. Necesito que le mandes un abrazo, cortez, a mi hermano Luis Hernández, distinguido empresario de la ciudad olímpica y del carnaval La Vega. Un beso para ti, Luis Hernández. Ay, Luis Hernández, mira cómo baila. Ay, Luis Hernández, mira cómo baila. Mi mujer me gobierna y pasamos a Yamile. Y nosotros seguimos disfrutando de esto que es la alegría de toda la noche, cero estrés. Así es, y recordarle a todos a las señores y cuando regresemos, cuando regresemos en nuestro retorno tenemos para ustedes mucho humor, pero por ahí viene el Bibi Fibreo. Además, no se pierdan, no se pierdan hoy el show de Mamola. Mamola trae algo interesante hoy. Vamos, chicas. ¡Gracias!